cómo están estimados estudiantes en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta animación ya habíamos creado esta diapositiva circular de alto impacto y miren a medida que yo voy a dar un clic va a aparecer un contenido aquí tú le puedes agregar información en la parte de abajo explicando pues que es el diseño 3d no este trae este organizador trata sobre tecnología del futuro y ahí va apareciendo diseño 3d robótica realidad aumentada de inteligencia artificial videojuegos realidad virtual programador pero si tú te das cuenta a medida que iba apareciendo cada uno de estos contenidos estos sus iconos comenzaban a moverse de manera automática no aquí tengo el ejemplo este no está animado porque ya lo habíamos ya lo habíamos avanzado puedes ver el vídeo de cómo hacer este está diapositiva de alto impacto lo puedes ver en la parte de arriba la voy a colocar o en la descripción del vídeo voy a poner el link de ese vídeo para que tú aprendas a hacer también esto hoy día vamos a ver cómo lo vamos a animar bueno primero dibujas esto de aquí dibujas estos rectángulos como se hacen estos rectángulos pues simplemente insertar formas eliges esto de aquí dibujas el rectángulo le pones la palabra diseño 3d y aquí en este punto anaranjado lo jalas y ya se pone así redondito no luego ya le das el color que a ti te guste bueno yo lo voy a borrar porque ya los tengo todos dibujados entonces voy a empezar con la animación a ver voy a hacer que primero aparezca este de aquí informática entonces vamos a hacer lo siguiente a ver fijándonos en el en el ejemplo aquí esta era la que ya está animada vamos a ver cómo quedan las animaciones ya muy bien vamos a colocar aquí a este icono una animación de énfasis recuerden que el powerpoint tenemos cuatro tipos de animaciones la de color verde son animaciones de entrada o sea aparecen los objetos de color anaranjado énfasis para que se muevan resalten sobre todo para resaltar un objeto las de color rojo para en este caso desaparecer el objeto y bueno las de trayectoria que es para darle movimiento a los nuestros objetos cuando digo objeto me refiero a una imagen a una forma a un texto un vídeo son objetos voy a darle clic aquí y le digo en énfasis y le digo que a ver vamos a ponerle este de aquí aumentar no para que haga esto de ahí muy bien aumentar y aquí ya tengo la animación como ustedes están viendo en esta parte que está aquí ya tengo la animación entonces lo que yo voy a hacer aquí es doble clic y me va a salir esta ventana aquí le voy a decir sabes que reproduce te hasta el final de la diapositiva hazlo de manera automática o sea con la anterior y en el caso de velocidad ya está bien rápido le voy a poner pero aquí en efecto es importante que tú le cambies el porcentaje yo le voy a poner 110 enter y ya se quedó grabado aceptar y vamos a probarlo a ver cómo queda ahí está bien ahí está muy bien entonces esta animación esta animación yo la voy a copiar y se la voy a pegar a este de acá también y aquí la copió y se la pegó este de acá eso es lo bueno de power point que te permite copiar las animaciones es increíble en realidad lo estoy copiando y se la estoy pegando a toditas copió la animación y lo pegó acá si te está gustando este vídeo te voy a pedir que te suscribas de esa manera pues nos apoyas a seguir subiendo contenido a este tu canal muy bien miren ahí veía todos están moviendo pero tengo que hacer que aparezca estoy acá entonces como es de aparecer le voy a poner un barrido a mí me gusta mucho esta animación de barrido pero a esta animación si le voy a dejar con la opción que diga al hacer clic o sea cuando haga un clic va a aparecer esto y esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar a esto a todos le voy a poner la misma animación para no hacer este vídeo muy largo si tú deseas poner otro tipo de animación aquí tienes varias miren tiene zoom tiene rótula yo lo voy a dejar como barrido repito porque a mí me gusta esa animación pero si a ti te gusta otra animación no hay problema la copio y la pego la copio y pego miren lo fácil que es hacer esto en realidad trabajar animaciones con power point es sencillo lo único que necesitas es tener un poco de creatividad y ya está ya está pero miren aquí se mueven los objetos doy un clic y aparece hay un clic y aparece doy un clic y aparece ven doy un clic y aparece 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 y aparece y aparece y así puedes hacer una presentación muy pero muy interesante de alto impacto pero para que quede como les había mencionado entonces esta animación de color verde la pongo debajo esta que está aquí la pongo debajo también está de aquí debajo en o sea cada una debajo de la que le corresponde correcto y así y listo ya quedaría así ya vamos a probar cómo queda ahora si clic aparece y ahí recién empieza a moverse es también en estos no se están moviendo doy clic aparece y ahora si se mueve este clic aparece y se mueve este y se mueve este y así sucesivamente muy bien si te gustó este vídeo ya viste lo sencillo que es hacer esta animación suscríbete déjanos en tus comentarios cualquier duda o consulta y pues aprende de estas tecnologías del futuro sobre todo aprende programación hoy en día está muy de moda el trabajo de realidad aumentada con la realidad virtual la inteligencia artificial también y todo lo que es diseño 3d pues es es espectacular la robótica también te recomiendo gracias y como siempre que dios les bendiga